¡Hola a todos! Soy PatoGPH y bienvenidos a jugando Fear 3 directamente tenemos al señor Kravius desde... ¡Hola chicos y chicas gamers! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh qué maravilloso! Vamos a jugar esta sensual campaña de Fear 3 en dificultad loco así de lindo ¿Cierto? ¿Cierto amigo? ¿Insane? ¿Ese es el más difícil? ¡Insane! ¡Insane! ¡Loco! ¡Vale, vale! ¡Loco! ¡Y ya comencemos nueva! ¡Comenzamos! Yo soy malísimo, o sea, yo nunca he jugado Fear. Sí claro. Nunca, te voy avisando Pato. Bastante. Tres, dos, uno... ¡Let's go! Oh, éramos hermanas. Aparte As. Así como no te pajeas, mira, ponen esa cara. Esa es la madre, nuestra madre amigo. ¿Cuál es el primer prototipo? ¡Toma! ¡Oh! Oh... But our psychic link never broke. Like a curse. Bound. By blood. Uuuuuuuuuhhh... Kiss me! Kiss me! Baby, one more time. Kiss me, baby, one more time. por si acaso puse un cronómetro no, la primera parte ¿qué es eso? ¿qué supone que es ella? nuestra madre pero si es una niña, ¿cómo va a ser nuestra madre? es que un pedófilo tú sabes ya tú sabes pedófilo o pedófilo o peo o peo o el sonido lo tengo bien fuerte se me va al carajo todo toma ahí estoy yo ah, ese eres tú mira, soy el más guapo ahí está, ese es el más guapo ay, 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 el que está el que está menstruando por la frente claro mátalos hermano hermanito eso no duele ahí está entonces yo te voy a salvar claro creo que estoy gritando no, ya ay, me van a matar acá, te quedaste, compadre eso mira, ahorita la agarra por la espalda ala, ¿qué haces, compadre? te maté, loco de puta madre eres hermoso, amigo de puta madre hermoso los hijos de alma se unen para escapar de armas cham no se sabe si actuarán como hermanos o como rivales lo tienes en español, tío joder intervalo 1 no, yo lo tengo en inglés en inglés está en español, joder vale, ¿y ahora? no sé ¿y ahora qué hacemos? ¿dónde estáis? oye, ya ¿este soy yo? ahí está estoy mirando pero qué sensual, Kravius ¿me puedes ver? ahí te veo pero por ella ooooh weón si me haces daño, pendejo te pego no, no me ataque tú también me hiciste a mí, weón ya estamos ya ¿cómo se juega esto? salta salta salto con espacio me agacho con qué con sete agachas con sete agachas con click derecho haces esta cuestión ¿qué? 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 con click izquierdo hago esto ya tú ves una jerga abrimos la puerta, vamos vamos, patito escapa en solitario ok no hay nada no hay nada, vamos uy, me sacaste volando en la radio un cuchillazo ya vamos la veo, la veo sálvame, por favor con shift corres con shift corres mira el negro el negro saltando ahí ¿dónde? hoy hay puta del hueón entero racista abre loco ya vamos y lo puedo cerrar mira, mira, pato pero, oye ya listo ya mira ¿y ahora qué hacemos? ¿ves a ese tipo? ¿no quieres unos zapatos? mira aquí hay un montón de zapatos oh, pero qué lindo una chancla es que esta es la chancla que me lanzó mi madre el otro día esto es gratis con razón me preguntaba ¿dónde quedó? jajaja acá a mí mira ¿y ahora? ¿sí ves? vuelve aquí, larguilucho tu mono puede poseer a los demás ve si puedes a ver no, ruido espérate que no va a ver si se hace ruido estoy agachado, amigo a ver, a ver pero ahí, ahí poseelo oh, mira oh pato oh de puta madre ya aprendí ya aprendí y te vas y te vas sin mi ya ¿pudiste abrirlo? hay una cosa que está que está acá allá ya nos separamos nos separamos ¿qué hice? oh madre mía no te habrás hecho daño, ¿verdad? nos separamos, nos separamos hay que encontrarnos ¿cómo va para coger las almas de los que están tirados en el piso? ¿hola? creo que como no puedes porque eres un fantasma he dicho que fuera sonido tienes que poseer a los demás para tomar las las armas no, no, no ¿tú has visto que cuando se han tirado en el piso como que les coges este todo el álbum o algo así? olvídalo no vas a salir de aquí ¿con la E o no? ¡te fue la mierda! bien ¿están disparando? sí, 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 sí aquí estoy, pato ven, ven, ven esperate agarro la puerta ¡oh! ¿qué pasa? había aparecido nuestra madre ¿en serio? ahí está poseelo, poseelo ¿con qué era? ¿con Q? ¿con E? la Q no, no era con la E creo la E mira que hay armas aquí necesitas armas cuando tienes una mano pajera oh, ahí sí qué lindo oh, puedo ¿qué hiciste? tengo poder mira a ver, a ver ¿por qué veo todo en cámara lenta? ¿es mi poder? de puta madre espera, espera hay gente acá poseelo, poseelo amigo hermano hermano me bajaron tan rápido yo la cagué oh oh, está está bastante difícil fíjense qué voy a hacer uy, se fue la mierda ¿no puedo coger armas? joder ¿sí? no puedo recargar no puedo coger armas ¿y este qué? puedes poseer a los a los tipos ahí está sí, pero es que no todo el tiempo puedo poseer a los tipos a veces este hey, ¿no es por acá? sí, sí ahí va a veces este es como que les disparo y me sale cuando me sale un rayo láser te atrapa con mi rayo láser el unicornio guayo te atrapa con tu rayo láser ¿viste? mira este la cosa es que cuando sale esa cuestión recién ahí puedo poseerlo si no, no me deja al parecer dale patito vamos vamos por acá oh, espérame acá hay alguien que hermoso lo mató, lo mató le disparé otra vez no, no, no no, no no, no ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí me caí, me caí me caí, pato pato oh, hermano estoy muerto otra vez está difícil está difícil esta huevada ¿no? está lo en san nos están destrozando una está re difícil dale pato dale oh, puedo saltar doble ¿doble? voy por él voy por él avísame para activar la cámara lenta oh, mierda tengo un arma oh, ay, morí hermano hermano estoy herido voy, voy, voy voy, voy voy, voy que coño le ha pasado mierda oh, gracias listo, listo parte le decimos le decimos mira, ahí también tengo un arma ajá ya dale, loco qué pasó ¿qué es esto? ya le decimos le decimos por acá vamos, vamos hasta ahora no hemos muerto tengo un arma vamos, vamos puto, hubiese grabado desde mi perspectiva, ¿no? o no tranqui ¿todo bien? todo bien se está poniendo todo oscuro, loco ¿tú? ¿está oscuro? no, no, no era el para con los racistas parece que es el mayor oh, perso energía cuando lo poseo mucho tiempo oh, pero mira, la sangre va para arriba mira atrás tuyo, güey, estaba nuestra vieja la ay, que ahhh a ver, a ver, ¿y este qué pedo? tócalo ¿qué va? ¿para qué? ¿qué es? oh, oh, eso persio me lo robé porque soy negro no, ya, ya para para con el racismo perdón, perdón te delatará te delatará no puedo matar a la ratita oh, bro oh, mátalo excelente ya callaste ahí, hermano oh, eh oh, bro oh, eh detrás de la caca detrás de la caca oh, me he tirado el granada ah, ah ah ayúdame voy, voy, voy ve, es para acá, es para acá yo te curo es para acá es para acá ahí le reventé la cabeza acá, acá, acá curame, curame oh, te curo venga, venga, venga pato, si no se mueve oh, eh uh detrás de la caja ¿qué dicen? calmado, calmado detrás de la caja atro atro atención, vista puta, con el arma se me hace mil veces más fácil, eh sube, sí, pero como tú eres un puto fantasma hay uno arriba, hay uno arriba voy, voy, voy ¿por qué me dispara otra vez si yo no le puedo disparar otra vez? ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿dónde está? voy, voy, voy oh, por favor por favor puto oh oh ay, voy a morir voy, 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 voy ahí voy goku for the win oh, cagué hermano help me ¿dónde estás? ¿dónde estás? somebody too low ok, no ahí te curo, ahí te curo oh, oh, oh oh, oh oh, oh para ahí sin polo lo hacemos oh, donde me gasta, choro ahora oh, mira Tío, calmado, esperate que me estoy muriendo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Yo te puedo enseñar Ah, ¿te puedo curar? Ah, ¿me puedes curar? ¿Cómo te curo? ¿Me puedes curar? Sí, creo que sí Mátalo, mátalo Oh, notable, amigo Help me No te caigas, Pum Pato No te caigas Estamos listos, nos vamos ¿Por acá? Wow, desafíos Joder Tengo un rifle Y estoy dispuesto a usarlo ¿Cómo me salvo del cuerpo este? F Q Puta madre Ya, cagó Cagó el cuerpo Cuidado, cuidado Oye, tú siempre con tu slow motion, ¿no? Parece Matrix ¡Mira la granada! ¡Potazo! Oh Oh ¡Aaah! Pero, 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 peroх Ok ¿Ahora para dónde vamos? ¿Aca? Escúpita Escúpita ¿Aca? ¿Abra acá? ¿Abrimos esta puerta? Menudo, me quemas Me quemas Me quemas Me quemas ¡Ohhh! Su cabeza ¡Oh! ¡нее yo he muerto ! ¿Qué hiciste? Te dio a ti Perdóname Fue de casaría, fue de casaría Creo que te puedo curar ¿Te curó? Oh, es como un escudo Oh, qué hermoso Oh, chucha Qué hermoso Vamos Aviso a todas las estaciones El experimento de gran valor ha huido Seguimiento hacia el comedor Avancen para interceptarlo Avancen Oh Oh Están escapando los prisioneros, pato Sí, te tengo dejando la caga Dale Por acá, por acá ¿Hay algo? Ahí Oh Concha de su madre Concha de su madre No me cierre la puerta No, le iba a poseer Lo siento Oh, pero Sus brazos Atrás Mátalo Es hermoso Vamos, vamos Hay que avanzar rápido Oh ¿Qué pasó? Ahí saliste de tu cuerpo, ¿no? No, no, no Yo no quise salir ¿Qué? ¿Cómo es que me votó? Mierda Vamos por acá, vamos por acá Que hay algo Mira, que hay una armota Pato, pato, pato Oh, la tengo, la tengo Tengo contacto Ha muerto, mierda Cago, cago uno ¿Dónde es el otro? Ahí está, cago el otro Qué lindo Oh, pero ¿qué pasó ahí? No los veo No los veo Detrás Del pilar No, me caí, pato Voy, voy, voy Es para acá Es para acá Hace así con la mano No, es para acá Es para acá Oh, de puta Estoy acá Estoy acá ¿Dónde vas? Detrás de la caja ¿Dónde, dónde, dónde? Perra, ahí está Ahí voy, dale Dame lo tuyo, pato Dame lo tuyo Oh, hermoso Oh, oh, la granada, loco Imbécil Nos tiraron Pero, gravios, para caerte Oh, y tú tiraste la granada, huevo No, si fueron ellos Oh, dale, dale A lo lento Lento, lento Oh Está de pato Oh, qué hermoso Se me acabó Me cagué, me cagué Me cagué, me cagué Ay, ay, ay Es para acá, es para acá Estoy en la muralla Estoy en la muralla Es para acá No se muere Ahí está, ahí está Acabó, acabó Oh Vamos, vamos Oh Su cabeza Oh Oh Ah, puedo coger objetos, loco Puedo coger objetos Y como destruirlos para matarlos Es por acá Ah, verdad, mira Hiciste eso acá, ¿no? Sí Oh, qué hermoso Dale Vamos, vamos Me cagué, pato ¿Por qué me caigo tan rápido? Dale, dale, dale Es que le quedan Parece que poca vida Lo... Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale No muere, no muere Oh Murió, murió, murió Y me bajaron de nuevo Pero para Para Parece que cuando te doy escudo Se me... Te quita Me cago un poco la vida Tu cara de loco, amigo Mira, tenemos que activar esto Ahí está ¿What? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Para acá, para acá, para acá Me baja muy rápido ¡Uh! Dale, 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 dale Listo, listo Ya me los bajé Vamos, estamos Pasa, pasa Voy ¿Lo hicimos? Acá, acá, acá ¿Dónde? No, 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 acá no era No, dale Que el... Oh Oh Seguimiento hacia el bloque de celdas, Charlie Ahí te curo Oh, gracias, lindo Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Ahí drogas ¿Y este buen? No puedo cogerlo Mueve, pato, mueve Ah, tú también puedes Chucha Me cagaste ¿Aca no es? ¿Aca? ¿Ande? ¿Habrá algo ahí abajo? Muchas drogas ¿Qué es esto? Oh Ah, ermitas ¿Y qué más? Has visto otro cuerpo Oh, dale Oh, mira una muñeca Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es esa weá? No sé Agárrala Oh, atrás tuyo, atrás tuyo Ay, cucho de su madre, bro Jajajaja 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 Dale, 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 dale Share Cuando cojas los cuerpos Dale Share Para que nos toque a los dos Ah, ok Ya, para que nos toque a los dos Ya, ya, entendí Vamos Go What? Guarda, guarda, guarda Tengo linterna, tengo linterna Oh, no veo ni mierda Avanza Yo tampoco No veo un solete Veo todo rojo Ay, ay, ay No me agrada, loco Ahí está, vamos Anda tú adelante esta vez Porque si no yo voy a estar muriendo, weón Yo Vamos, vamos Aparte, ash A ver, tú ando un camino Y yo voy al otro, ¿va? ¿Qué mierda? ¿Por qué? Ah, no nos podemos separar mucho ¿No? Oh No, mira Hay otro cuerpo Alejate Atrás Atrás Buena Listo Creo que es por acá Acá Vamos Ah Oh Oh, oh Que esa hueá Que esa hueá Que esa hueá Que esa hueá Por acá ¿Qué es esa mierda, loco? No sé Algo hay, algo hay Oye, no me Yo no quiero jugar, weón Esto parece un last Mierda Las tuberías de las dos a la cuatro Están en rojo Ahí, ahí loco es por ti Oye, pato ¿Cuándo me invitas a Chile? Cuando quiera, amigo Sí, claro Cuando quiera ¿Seguro? Cuando sea Porque si no me voy a Chile Este mes Ay, carajo Uy, mira Se está quemando Mira Oh, se quema Mátalo Acá con su sufrimiento, loco Ya, sí, sí Mucho show Mucho show Mucho show Muévete Buena, buena, buena Ya tenemos luz, compadre Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Notable Va, 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 va Pero está Está bastante difícil esto No, pues está jugando Con un jugador de varios Que chas me van a ganar Mira y me destruyeron el cuerpo Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Dale Lo tengo, lo tengo Agárralo, agárralo bien, brother Agárralo bien, brother Con el cuchillo ¿Dónde están? Hay que bajar, hay que bajar No los veo, no los veo Abajo, abajo Cámara lenta Forte win Espérame hermano Cámara lenta Forte win Loco Oh, me fue la mierda Dale, parte Ay Dale, parte Me estoy muriendo Held Me estás muriendo Ahí te juro, ahí te juro Ay, gracias Lindo Muerte for the win Va, bueno Por acá Otro cuerpo Tenemos una importante fuga de gas en el bloque de Zelda Acer y es cuanto de explosión ¿Te llegaron los puntos? Sí, sí, sí Tienes lag No puedo localizarlo Ah Oh Cuidado Oh Ah, tómalo, tómalo Pero mira su pie Vamos, vamos Estamos Acá hay otro cuerpo ¿Dónde estás, pato? Pero, pero, pero ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Oh Oh ¿Qué pasa, loco? ¿Qué es eso? Ahí murió, ahí murió Hay un bicho No sé Cagaron, cagaron Oh Ya acabó Oh Muera Te voy a curar, calmado Kamikaze Oh Hay de protección, loco Buena, loco, buena La hicimos Necesito apoyo ya Oh Acabó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? La puerta ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? What? Logra desbloqueado Prisión imposible Proyecto origen Puto ¿Qué pasa? Me voy, la mierda Estás dentro de una ballena Oh, pero ¿qué pasa? Ay Te vas a ahogar, palo Te vas a ahogar Ay, gracias hermano Agárralo bien, brother Agárralo bien Ah, que hermoso Ahí está el de White Sox El de White Sox El de White Sox El de White Sox Salí De puta madre Hijo preferido Qué hermoso No ¿Dónde sale eso? Ahí sale, ahí sale Al lado Ah, por 5.000 puntos Huevón Por The White Ok, sensuales Y creo que le vamos a dejar hasta acá Este fue el primer capítulo De la cárcel Y agradecerle al sensual Al sensual Cravius Que me ayudó ahí Gracias Gracias a ti No, gracias a ti Por darme la oportunidad de aparecer Pato, coleado Ah, tuve como 5 años esperando El sensual Pato Sí, 5 años esperando Pero puta Ya al final Este No sé Vale más tarde que nunca Más tarde que nunca Sí, hay que terminarlo Hay que terminar esto Más vale tarde que nunca Ahí está Así es Muy buena Quiero agradecerle a todos A todos A todos A todos A todos Y un sensual Y húmedo abrazo Como dices O besito Como dices Un besito Muchos besitos para todos Y nada Muchas gracias por ver Si te gustó Suscríbete Y como siempre Les dejaré el canal De este sensual Cravius Y nos vemos En una siguiente parte Adiós Adiós